Os voy a presentar a Antonio Martín Chicote, que es el presidente de la Cabaña Real de Carreteros, que conociendo los contenidos del Congreso y aun teniendo un perfil académico, quiso proponernos una pequeña intervención, la cual le aceptamos gustosamente y le encajamos de alguna manera a su intervención dentro del programa que estaba establecido por parte del coordinador de Álvaro. Entonces, bueno, le vamos a hacer un pequeño asiento, en este caso de tiempo de 10 minutos, para que pueda intervenir y luego ya sí podemos hacer ya el debate y continuar en la comida. Antonio, ¿te hemos preparado bien el vídeo? No sé si quieres que lo pongamos de fondo mientras intervienes. ¿Es un vídeo de 10 minutos que yo creo que tal vez… ¿El vídeo lo pongo al final? Sí. Vale, es más o menos para que no se vaya de tiempo. ¿El vídeo se puede poner de fondo? No, pues no. ¿Sabéis lo que pasa? Es un vídeo endográfico de cómo se hace la vida. Entonces, es tan interesante todo el vídeo. La guitarra de abajo me aparece y tendría que lo vierais sincero, o sea, que vierais lo que está… No sé si se me oye así mejor o qué. Bueno, os me voy a presentar. Soy Antonio Martín, presidente de la Cabaña Real de Carreteros de Quintana Roo de la Sierra. Bueno, mi asociación se fundó, bueno, es una asociación que ya la crearon los reyes católicos y en 17… Vamos a ver, se creó en 1497 por los reyes católicos. Entonces, en el quinto centenario que se hizo en 1997 decidimos hacer una nueva asociación de la Cabaña Carreteros, coger el título. Por ejemplo, la asociación nuestra fue muy importante porque coincide en época con la Mesta y con la Marina de Castilla, con la Hermandad de la Marina de Castilla. Se llama todo lo mismo. Hermandad de la Marina de Castilla, Hermandad de la Cabaña Carreteros y el Consejo de la Mesta tenía otro título. ¿Qué es la forma de organizar el bosque? El bosque en mi comarca, en la divisoria del Duero y el Ebro, los reyes deciden que la parte del Ebro se dedique a pastos y a merinas y al negocio de la lana y la parte más ilícea del Duero y del río Arlanza, que nace mi pueblo, es la parte de los Pinares. A una la engloban dentro del Consejo de la Mesta y a la otra la engloban dentro de la carretería. ¿Qué es lo que es importante en la madera? Pues la madera, mi zona está entre 1.100 y 1.200 metros de altura, no tiene ninguna posibilidad de agricultura, salvo pastos, pero en cambio tiene extensos pinares. ¿Qué inconveniente tiene? No tenemos un río para trasladar la madera hacia Castilla. El Arlanza y el Duero son ríos muy pequeños. Hubo que hacer una gran potencia carretera para lograr que todos nuestros productos forestales se pudieran poner, primero, la madera al servicio de Castilla para construir las ciudades, Burgos, Salamanca, Valladolid, todo. Los grandes edificios, las catedrales, todas las grandes obras públicas y además mover 3 millones de kilos de lana que tenían que venir aquí al mar. Entonces eso fue la cabaña real de carreteros que por la época que aquí habláis de la Ensenada, pues la cabaña de carreteros nuestra tenía 7.000 carros. Fijaros en lo que estamos hablando. Y 30.000 bueyes. Esto es Ensenada, o sea que no es... ¿Cuántos tenía en la época que estamos hablando de la NAO San Juan? O pues no lo sé, la reina Isabel llevó 5.000 carros a la conquista de Granada. Porque era todo el pertrecho militar. En fin, la cabaña de carreteros se encargaba de todo. Felipe II, que habéis mencionado mucho aquí, Felipe II en el escorial movió 40.000 metros cúbicos de madera. Felipe II. En piedra no sabemos. Que Felipe II es fácil, que tendría 5.000 o 6.000 carros de bueyes allí en el escorial trabajando. Esto, si algún día se puede abrir los archivos del escorial, porque además es la parte más lúgubre de la historia. Es decir, los contratos con carreteros, los contratos de toda la gente más secundaria. En el negocio de la Armada, que estamos aquí un poco en el mundo de la Armada, pues la cabaña de carreteros, bueno, voy a mezclar las cosas un poco. Además de transporte de grandes vigas, de grandes cuadrillas, de mástiles para las naos, que podemos trasladar cuando ya se hace el acceso desde la meseta al mar por Reynosa a Santander y también a Portugalete y a Bilbao, porque los mástiles creo que se cargaban en Portugalete e iban al ferrol. Esto ya es el siglo XVIII. La Armada decide visitar los montes de mi comarca, los extensos pinares de Burgos Soria, hablamos de 120.000 hectáreas más o menos de bosques, donde está la cabaña real de carreteros, y decide instalar una fábrica de betunes en mi pueblo, en Quintana Roo de la Sierra. A partir de ahí nos enseña una nueva técnica a los madereros, a destilar maderas para la Armada, para sacar alquitrán, betún o brea, depende de cómo se llame. La fábrica se llama de betunes y yo creo que es, y me gustaría que dijeras algo, los que conocéis lo de Cuba, porque creo que la palabra betún viene de porque en Cuba hay betunes naturales que afloran en la tierra. De eso la Armada lo llamó betún. Con esa idea hizo la fábrica que le puso betún en mi pueblo, que jamás en mi pueblo se llamó betún al alquitrán o a la pez. El nombre que recibe en la costa es brea, pero todo es lo mismo, es impermeabilización. El secreto, el secreto es el pino silvestre, que es una especie muy noble, que se corta a turnos de 150 años y 200 para conseguir mástiles de 20-25 metros, de 50 de diámetro y 20 metros de altura, aunque no es todo aprovechable, pero por lo menos los 15 primeros metros puede ser que sí, pues la Armada tuvo que, bueno, yo no me creo que cuando llegó la Armada a Quintanar, hacia el siglo XVIII, el Consejo de Castilla, y por todo lo que he oído yo hoy aquí, no hubiera ya una disciplina forestal importante en nuestros montes. Yo creo que me habéis dado mucha luz y pienso que desde que el Consejo de Castilla, es más, yo creo que con la creación de la Mesta, con la creación de todos los reyes de Castilla, tuvieron una disciplina o pusieron una disciplina muy fuerte en nuestros montes. Si no, sería impensable que nosotros nos dediquemos a producir árboles de 150 años y de 200 años y que tengamos ahora mismo árboles de la época de la Armada, eso implica una gran disciplina forestal, eso implica el factor tiempo, habría que hablar con Einstein para ver por qué, porque en el sector nuestro el tiempo no importa, no nos importa. Yo llevo 35 años de forestal, me voy a jubilar y los árboles que yo he plantado no levantan 4 o 5 metros, eso es todo mis 30 años, sin embargo estoy en un monte de 5.000 hectáreas que, por decir así, yo he aportado 30 años de mi vida, pero creo que soy el descendiente de una generación que viene de siglos y siglos. Entonces, afortunadamente en el monte de Quintanares, la dehesa, tenemos una necrópolis medieval que tiene más de 1.000 años, hay poblados, hay eremitorios, de los antiguos posiblemente gente que nunca quiso someterse al poderío de los árabes, huyó a las montañas y desde allí se creó un poco el origen de Castilla y el origen de todo. Bueno, todo eso está plasmado en el bosque y yo ahora me dedico más a la etnografía, a la parte histórica y a encontrar las cosas dentro del monte. Como forestal que estaba allí, me sorprendió mucho que hubiera 30 hornos de pez en mi pueblo y que los viejos me hablaran de que existen 10 clases de teas. Las teas son esto que os enseño, si queréis empezar a repartir y a oler, porque ayer empezad a oler las teas. Esto es un tronco de pino silvestre y el pino silvestre, según los viejos de mi pueblo, según los pezgueros, tiene todas esas clases de teas. Unas son de raíz, otras son de tronco y otras son de rama. ¿Cuál es el origen de que la resina se concentre tan extraordinariamente en determinados puntos de los árboles? ¿Y en qué forma se concentra? No se sabe muy bien. Es el sistema inmunológico del árbol. El árbol, cuando se siente atacado, concentra la resina, que es el sistema inmunológico donde está el ataque. Si el ataque se produce por el hongo más peligroso que tiene el pino, que es un hongo que se llama Fönes, que realmente entra por las ramas cuando se apodaba mal, entra por las ramas y llega al corazón del árbol y baja hasta la raíz. Ese hongo, que es el mayor enemigo que tiene el pino silvestre, crece con la edad. Y tú puedes ver un pino precioso de 200 años y por dentro es como tabaco americano, destruido todo por el hongo. Cuando ese hongo llega a la raíz, hay una lucha terrible, porque si la raíz la pudre, adiós árbol. Esa lucha del sistema inmunológico contra el hongo, sobre todo concentrada en la raíz, es la que produce esa tea famosa casillosa. Esa tea, cuando sacas una raíz de esas y la pones al sol, destila como que fuera miel y destila la alquitrán. La tea que veis ahí, casillosa, es la más valiosa de todas y está en los pinos huecos. Luego hay tea betiminuda, betigorda, depende de tal. Y esta es muy interesante, la jarriosa. La jarriosa es cuando una cosa hiere al pino. Sea otro pino que le cae, sea un rayo, sea lo que sea, automáticamente el pino se defiende y produce un jarrio. Es esto que veis aquí, esto. Impregna todas las células y el árbol, todo el tronco, o donde ha producido la herida, a lo mejor en 4, 5, 6 metros, entero, se entea. Esto es lo que utilizaron los nórdicos, los finlandeses, los suecos, para hacerse con el negocio de la pez y de la brea marítima. ¿Cómo lo hacían? O cogían los árboles, provincias enteras, porque era un gran negocio la alquitrán. Herían los árboles y de ahí se llama lo de la resinación a muerte, porque los árboles morían. Les creaban tal estrés, sí, claro. Y es que es lo mismo que la técnica de la resinación, es provocar estrés al árbol para que suelte la resina. Pero es que la técnica de la resinación es sobre pinos negrales, sobre el pino pináster. Donde es interesante la pez es en el silvestre. La pez de pino pináster no tiene valor. Se hace también, pero no es igual valiosa que esta. Y lo que los finlandeses y noruegos hacían con este pino es que lo herían por los cuatro costados y durante tres, cuatro o cinco años, hasta que el árbol moría del estrés, estaba, venga a producir, entear, venga a entear toda la celulosa de los vasos leñosos. Así conseguían tener una concentración de tea. ¿Para qué? Para la siguiente fase, que es esto, meterlo en un horno a destilar. O sea, que es un poco, estáis viendo las clasificaciones de teas, estáis viendo el final de, ahí están los hornos. Bueno, sí, no sé si hay más. ¿Pasa alguna cosa más para que veamos? Es que estáis viendo la pez, esto es la quema del alquitrán, no vemos los pozos. Ah, es que claro, igual te lo hemos mirado. Es que es el libro nuestro de Sierra Viva, es una guía de un Ecomuseo. Por esa guía nos conoció Xavi Agote y nos conocieron los de Albaola en el 2011. Nuestra relación con Albaola empieza en el 2011 a raíz de este libro. Bueno, mirad, esto ya es de la Armada. Este es el monte de Quintanar de la Sierra, en el que yo he trabajado toda mi vida, y aparte de que soy de Quintanar, tiene 5.500 hectáreas. Es todo puro pino silvestre, las 5.000 hectáreas. Tiene también alguna haya, algún roble, pero es un monte ordenado desde la época de la Armada y anteriormente para producir pino silvestre de gran escuadría, en gran densidad, y para producir lo que se llama allí línea, árboles de línea. Bien, todos estos hornos los hace la Armada. Cuando se instala en Quintanar, diseña treinta y tantos hornos de pez para coser todo el monte. Automáticamente cada pino que se corta se excava, se saca toda la raíz, el tocón, y se limpia. Bueno, ahí veis la fábrica de Betunes. Este es mi pueblo. Mi pueblo tiene dos kilómetros por culpa de la Armada, porque el pueblo realmente nace abajo donde está la iglesia. La Armada hace la fábrica y la traslada como 300 metros más arriba a un descampado. Pero como creó tanto ambiente entre funcionarios, casas que hizo para el comisario de guerra y para todo el funcionariado, el pueblo se traslada para acá. Ahora mismo eso es la plaza. Ahí veis el ayuntamiento, el frontón, todo el edificio noble de Quintanar. ¿Qué pasa? Que luego molestan los hornos. Y entonces la Armada se pasa a otro kilómetro más allá, que es donde está la casa forestal, donde estamos nosotros. Y en medio crea una farmacia de marina, que es el único escudo que tenemos del pueblo de la marina. Ese es 1785, cuando hace todo esto mi pueblo, ya al final de la época. Automáticamente de ahí, mira, el sentista, a ver la Armada, empieza a hacer las conducciones de madera hacia el ribero de Cajo de Santander. Esa es una de 15.000 codos cúbicos, ahí lo voy a ver, 13.000-14.000 codos cúbicos a corta distancia del monte de Neile, Quintanar de la Sierra, hasta el ribero de Cajo y puerto de Santander. Es decir, que la Armada controla toda la gestión forestal, no solo de Quintanar y de todos los montes de Burgos Soria. Controla la extracción de Alquitrán, hace 100 unos de pez por todo el contorno y extrae el Alquitrán y lo destina también en Cubas, lo manda también a la... Todo esto lo tenemos muy documentado porque el archivo de la fábrica de Quintanar se conserva perfectamente en el viso del Marqués y la archivera es una gran amiga nuestra. Ahí tenéis una carta de Pedro Villanueva. Esta es otra vez la visión de la fábrica de Quintanar en el año 30, cuando ya se empieza a privatizar. Ahora son tres bancos y dos restaurantes, son lo que es la fábrica de Betunes hoy. Bueno, pues con esto os he explicado un poquito la historia. Un día cuando se haga en otro congreso tenéis que poner la fábrica de Betunes de Quintanar porque os digo que está muy documentada. Yo he visto el archivo, está en el viso del Marqués, tiene muchísimos documentos de la vida interna, de las huelgas. Esta es la producción, mirad, la producción de un mes, Rivero de Cajo, pone ahí. Esa es la producción, 22 de noviembre de 1797. 173 arrobas es la producción del mes de noviembre de 1797, que esto va en cubas, cada cuba lleva el tonel 7, el 8, el 9, el 10, las arrobas, las libras, todo eso va 22 de noviembre al Rivero de Cajo, puedes entender, la producción de la fábrica si multiplicáis por 12 son 1800 kilos al mes. Tenía veintitantos obreros, sabemos los nombres porque le hacen huelgas a la Armada, no cobran, en fin, los clásicos problemas de... Bueno, yo os dejo viendo el vídeo. Nosotros empezamos recuperando todas las cosas que podían todavía recuperar. Concretamente, tuvimos la gran suerte de que todavía quedaban pezgueros vivos que habían hecho pez para la industria de los pellejos, para la industria del vino. Entonces, nos animamos todos, dijimos, pues, ¿es capaces de hacer pez? Dijeron que sí, y este es el vídeo. Os lo dejo escucharlo un poco porque es que merece la pena todo. La forma de hablar es el castellano puro de mi comarca, muchos giros, muchas cosas, y sobre todo la autenticidad de unos hombres que hace 20 años, algunos de ellos, por desgracia, ya no viven. Pues pudimos recuperar este documento, y luego un gran productor que es Eugenio Monesma, en fin, ya lo veis y ya está. El monte de la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra es un ejemplo vivo de que la convivencia entre los hombres y la exportación materera de los bosques es posible, e incluso beneficiosa para la naturaleza. Fueron muchos los oficios cuya actividad se desarrollaba en estas grandes masas forestales, y que con su aprovechamiento económico ayudaban a mantener limpio y fértil su interior. Carboneros, carreteros, tejeros, y entre ellos, los pezgueros, hombres que arrancando las viejas raíces de los montes para elaborar la pez, facilitaban la regeneración de los árboles nuevos. La vida de los pezgueros era muy sacrificada. Su trabajo comenzaba con la búsqueda de la materia prima en el bosque. Algunos veteranos pezgueros de Quintanar de la Sierra, guiados por un afán de recordar este viejo oficio, han decidido recuperar uno de los casi 40 hornos de pez que tenía el monte de la dehesa en sus tiempos florecientes, desde que Carlos IV ordenó instalar aquí la real fábrica de Betunes, que abasteciera de Alquitrán para impermeabilizar la madera de los barcos. La madera de pino es la materia prima con la que los pezgueros elaboran la pez, y más concretamente, las raíces de los árboles que llevan años abandonadas en la tierra y que en la zona de Quintanar se denominan toconas. Una vez cortadas las cachas, los pezgueros calculan 11 cargas para completar la hornada. Viendo hasta el horno es largo. En el camino del horno y una rubia me agarró, me agarró y me besó, y de días me enamoré. En el picadero las teas van tomando la forma y tamaño definitivos a golpes de hachos grandes y pesados, que permiten picarlas con fuerza y rapidez. Antes de llenarlo de teas, el horno debe tener una temperatura de unos 60 grados. Para alcanzarla, los pezgueros calientan el interior encendiendo unos trozos de leña. De no existir este calor previo, las teas, en lugar de reblandecerse y escurrir el Alquitrán con fluidez, arderían y se consumirían rápidamente. El horno deberá arder de 12 a 14 horas hasta alcanzar los grados deseados. Eso significa que tienen que echar más madera para que tenga fomento durante toda la noche, como dicen estos pezgueros. Dentro del horno la temperatura es la ideal para comenzar a llenarlo de teas. Uno de los pezgueros se introduce para retirar las ascuas y limpiar la base. Una vez que estos pezgueros han fijado las oleras en el fondo para conducir el Alquitrán, sobre ellas colocan ordenadamente las teas cargadas de resina. La trilluela alquitranera es un pozo contiguo al horno con el que se comunica por un encañe. A ella va a parar la resina que se escurre mientras el fuego consume las teas. Este agujero debe quedar herméticamente cerrado con barro y céspedes a fin de obstruir el acceso del aire y así impedir que el Alquitrán entre en combustión. Mientras unos pezgueros se han encargado de cerrar la alquitranera, los otros casi han terminado de llenar el horno. Las teas, amontonadas verticalmente por capas y dejando espacio libre para que corra el Alquitrán, están llegando a la boquera. La combustión va a ser lenta. Debido a la dificultad que encuentra el aire para renovarse, el horno necesitará unas cuarenta horas para quemar poco a poco todas las teas de su interior. Ya han pasado cuarenta horas y hay que dejar al descubierto... Ahora simplemente lo que ha ocurrido es que ha destilado ya el Alquitrán, lo van a sacar del pozo que está ahí metido y lo tienen que trasvasar a otro horno porque el Alquitrán es muy líquido y lo que interesa es hacer como un chicle. Para hacer eso tiene que ser a base de un craqueo de las cadenas de carbono y eso, el trasvase se hace del Alquitrán a la trilluela de la pez y mediante una queimada gigantesca, si quieres vete avanzando un poco, una que... ¿Veis? El Alquitrán es líquido, es muy oloroso. Os voy a decir una anécdota, que cuando estuvimos hace dos años en la ruta aquí de que vinimos a Albaola con los bueyes, me gané unos pinchos de Arzac porque le di un frasquito así y me dijo Arzac, ¿pero eres capaz de desprenderte de este olor? Digo, pues si lo tengo más aburrido que la hostia. Para él, que tiene un museo de olores, decía que no había olido una cosa en su vida. Lo que olíais ayer un poco en Albaola era el Alquitrán. También está el olor del roble, pero mucho del olor y el día que se dé un poco al barco Alquitrán va a oler topasajes, va a oler a... Si no sabéis lo intensificante que es ese olor. En tiempo, los médicos mandaban a la gente a oler esto porque limpia todas las vías respiratorias, a tísicos y gente los mandaban ahí a respirar. Si aguantas un poco, pues ¿cuál es el secreto de esto? Que la bota de vino, da igual que le metas un Don Simón o un Vega a Sicilia. Te hace el mismo vino. Ese es el milagro. Los franceses con el roble no han hecho nada más que estropear la madera para el vino. Hombre, hay que ser más hábiles. Con un poquito, una gotita de pez, una gotita vale para una bota. Y una bota te tira 4, 5, 6, 7 años y la conservas bien y te da un sabor excelente al vino. Eso es el tercio de pez ya solidificado. Veis como parte es cristalina. Realmente la pez es amarilla. Es pez rubia. Esta pez luego es muy pura. Hay que mezclarla con grasa, sobre todo con sebo. También se le mete otros productos de la resina como por ejemplo la colofonia, la colofonia negra. En fin, eso ya luego es el artista del calafeteador es el que tiene el secreto de manejar esto. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo. Es un poco lo que se trataba. Gracias. Gracias.